Bueno, saludazo a A.K. Boy para que vean los videos ahí en el YouTube. Pariante, muchas gracias. Con el apoyo, saludos, su parte, su compasito conmigo. ¡Estámoslo! ¡El novisito que traemos, pariente! Y es que no eres tú, ahora soy yo. Y es que no eres tú, ahora soy yo el que tomo la decisión, ya lo tengo. Me gusta la mamá como mujer, donde quiere conocer, no más por el cuerpo que tiene. De nada, ni nadie, sin impensable, y es que ya me he dado cuenta, lo cual es algo que le daré. No te extraño, ya te he mostrado, prefiero estar solo que estar mal acompañado. Claro que te daré la respuesta a lo que me has preguntado. ¿Quieres quien te diga la verdad y que para mí se no rara, pa' que me debí no perderte? Quiero disfrutar, y es que a mi edad soy como un restaurante, nunca le faltan los clientes. Y llevo el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, quiero ya volver a verte. Nada, ni nadie, sin impensable, y es que ya me he dado cuenta, lo cual es algo que te da. No te extraño, ya te he mostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado. ¿Quieres quien te diga la verdad y que para mí se no rara, pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar, y es que a mi edad soy como un restaurante, nunca le faltan los clientes. Y llevo el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, quiero ya volver a verte. Quiero disfrutar, y es que a mi edad soy como un restaurante, nunca le faltan los clientes. Y llevo el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, quiero ya volver a verte. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Tito Torbino, por mi princesa. El vivencio un santuditar. Y eliminar es por abuelo. Un aplauso para Tito y su torbellino, mi gente. Gracias Tito, chiquillos.